Amigos Televidentes, muy buenos días. En la actualidad, los traumas o accidentes traumáticos son la primera causa de muerte dentro de las primeras cuatro décadas de la vida. Como causa global de muerte en todas las edades, el trauma es solo superado únicamente por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Directa o indirectamente, los traumatismos tienen un alto impacto financiero por los gastos que se generan en la atención médica y por los días de trabajo perdido. La medicina prehospitalaria es una subespecialidad de la medicina de emergencia y desastres que comprende la suma de acciones y decisiones necesarias para prevenir la muerte o cualquier discapacidad consecuencia de un trauma o crisis de salud producida en la persona. Trata, por lo tanto, de la atención del paciente fuera del ámbito hospitalario y que es brindada por profesionales de la salud, tales como médicos y paramédicos. Este tema de interés será tratado hoy en nuestro programa Viva Mejor. Como invitado tenemos, por lo tanto, al doctor Vladimir Roura Seminario con quien conversaremos una vez que veamos la siguiente nota elaborada por nuestra producción. Sintonícenos y bienvenidos. La atención en casos de traumatismo inicia en la escena del accidente. Es importante que los hospitales tengan una buena relación de trabajo con los departamentos de bomberos y también servicios médicos de urgencia de la localidad para así poder garantizar que se proporcione la debida atención de manera puntual. En el paciente con politraumatismo existe siempre el riesgo de lesión de la columna vertebral y a menos que esto ya haya sido debidamente descartado, se debe inmovilizar la columna para prevenir daños neurológicos secundarios. Si el paciente está consciente y puede hablar, es muy probable que las vías aéreas estén permeables, pero esto no significa que el paciente esté respirando satisfactoriamente. Un sonido áspero de tono elevado en la inspiración y expiración indica compromiso en las vías respiratorias superiores. La presencia de ruidos hidroaéreos intestinales en el tórax están indicando ruptura del diafragma. Se debe suponer que todos los pacientes con politraumatismo o traumatismo craneal no han evacuado el estómago y pueden sufrir una neumonía aspiratoria durante las 24 primeras horas. En cuanto a la reposición de sangre, los pacientes con politraumatismo tienen grandes pérdidas de sangre y requieren transfusiones masivas. La transfusión masiva de sangre implica una serie de cuidados para evitar complicaciones. Los proveedores prehospitalarios deben recibir la suficiente capacitación para detectar lesiones específicas y saber el mecanismo de las fuerzas que podrían predecir la posibilidad de lesiones graves. El personal prehospitalario requiere notificar cuanto antes a la sala de urgencias, en todo caso grave con personas traumatizadas, a fin de facilitar la preparación de la sala de urgencias. Amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Viva Mejor, su médico en casa. El tema a tratar el día de hoy es manejo integral del paciente politraumatizado, como lo pudieron ver ustedes en esta nota que acabamos de revisar. El invitado de hoy, repito, es nuestro querido amigo el doctor Vladimir Roura Seminario, de quien vamos a continuación a ver su hoja de vida profesional en pantallas. El doctor Vladimir Ilich Roura Seminario es médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializado en cirugía general por la Universidad de Guayaquil en el Hospital Abel Gilbert Pontón, magíster en gerencia en servicios de la salud por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, capacitador y proveedor de soporte vital avanzado en trauma, soporte vital cardiovascular avanzado y soporte vital básico para el personal de salud. Actualmente es gerente de la empresa de servicios médicos VIRS. Ahí ustedes pueden ver en pantalla los teléfonos a donde pueden contactarlo para cualquier tipo de consulta o comentario que quisieran ustedes hacer. Asimismo podemos revisar el correo electrónico de nuestro invitado. Vladimir amigo, un gusto tenerte aquí en tu casa. Muy buen día Ricardo. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Volver aquí a la Universidad después de 18 años me alegra mucho. Ya tenemos 18 años de graduados, ¿ah? Sí, sí, ya tenemos 18 años, ya somos mayores de edad. Mayores de edad. Por decirlo así. Y acuérdate de algo, fuimos la primera generación, la primera generación de médicos del milenio porque nos graduamos un 5 de mayo del 2000. Del año 2000, así es. Qué interesante, qué interesante y qué bonito es recordar a veces, mi querido Vladimir. Pero bien, enfoquémonos qué te parece en el tema que vamos el día de hoy a tratar, que es el politraumatizado, el paciente politraumatizado, qué tipo de atención merece, cómo debemos prepararnos para afrontar justamente este tipo de emergencia médica. Quiero Vladimir, para que nuestros televidentes entiendan un poquito mejor los términos, qué diferencia hay entre un traumatismo y un politraumatismo, porque solemos con mucha frecuencia utilizar este término, el paciente se encuentra politraumatizado. Y lo decimos muchas veces frente a personas que no son propiamente médicos. Correcto. Nuestros televidentes, en este caso, quisieran conocer un poquito y diferenciar ambos términos. Explícanos, por favor. Con gusto, Ricardo. Bueno, el politraumatismo, como su nombre lo dice, es polivarios, traumatismo, traumas, o varios traumas. Y viene la pregunta, ¿qué significa la palabra trauma? Muy sencillo, es lesión o daño. Entonces, cuando hablamos de un paciente politraumatizado, significa que una persona que por algunas razones, ya las vamos a ver en su momento, ha tenido muchos tipos de traumas. ¿Cuáles son estos tipos de traumas que han tenido? Pues un trauma craneocefálico, hay una lesión del cráneo y del encéfalo, un trauma cervical, un trauma en el tórax, un trauma en el abdomen, un trauma en las extremidades, un trauma musculoesquelético. Entonces, cuando combinamos un trauma de tórax con un trauma de abdomen, es un paciente politraumatizado. Correcto. Hay lesiones en las dos áreas. Lo interesante del politraumatismo es que la gente dice, fue un paciente politraumatizado y ven a todos tranquilos. El problema es que, en el concepto, es que el politraumatismo puede ser leve, puede ser moderado y puede ser severo. Cuando es severo, es el paciente que llega grave y debe ir a un área de reanimación. Y otro concepto de trauma, como para empezar a comprobar un poco más, es que los traumas pueden ser contusos y pueden ser penetrantes. Una herida de palma de fuego es un trauma. Una bala puede ingresar por el tórax, puede pasar por el abdomen y es un paciente politraumatizado. Así es. Tiene una lesión en pulmón, en tórax, en corazón, mediastino y también en abdomen, lesionando el hígado, vísceras huecas. Hasta ahí, no sé si quisieras... Claro. No, muy interesante lo que nos acabas de decir, efectivamente. Por lo tanto, en resumen, Vladimir, cuando hablamos de un trauma, el trauma es la consecuencia de un accidente. ¿Correcto? Correcto. Pero no nos olvidemos también de que existen otro tipo de emergencias que no son propiamente derivadas de un accidente. Por ejemplo, el ahogamiento, por ejemplo, una electrocución, por ejemplo, una mordedura de serpiente. Cosas que también implican una atención de emergencia. Porque tú sabes que ante una picadura de serpiente, obviamente, los minutos juegan un valor muy importante en la sobrevida o pronóstico de la persona. Entonces, tenemos que también diferenciar un poquito de aquellas situaciones delicadas que ponen en riesgo la vida de la persona, donde también hablamos de medicina prehospitalaria. Porque, por ejemplo, un agricultor, un campesino, que durante su faena de trabajo es víctima de una picadura o mordedura de un animal, insecto o serpiente, en este caso, requiere también de una atención fuera del ámbito hospitalario, donde el personal médico o paramédico debe estar preparado como es debido. ¿Qué me dices al respecto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me gustaría empezar por el tema del mecanismo. Por lo general, la gente tiene la relación de que dice, bueno, un politraumatizado es una persona que ha estado en un accidente de tránsito. Y muchas estadísticas son así. Pero aunque no lo crean, un paciente en la casa puede sufrir un politraumatismo. Un paciente cuando va un día de campo o una aventura que va por la montaña... Los accidentes domésticos que llamamos nosotros, ¿no? Domésticos, exactamente. Laborales también. Laborales. En aventuras. Porque el problema es, y manejemos en la casa, están bajando las escaleras. La persona se cae por las escaleras y puede tener contusiones a nivel cerebral, a nivel de extremidades o a nivel de tórax. Que pueden causar desde un nometoma epidural, subdural, a lo del cerebro. Puede causar desde una fractura de costilla, causar un neumotor de tensión, que eso es grave, ¿verdad? Y puede causar una fractura de cadera. Entonces tenemos un paciente politraumatizado. Entonces, el concepto de politraumatismo no solo debe relacionarse con accidentes de tránsito. Es, en realidad, es cualquier situación que puede generar una lesión o un daño en varias áreas del cuerpo. Y para eso es la importancia, que haremos en su momento un poquito más extenso, de contar con un sistema prehospitalario, que gracias a Dios actualmente existe en la ciudad. Hay gente muy preparada, ya profundizaremos el tema. Y un buen sistema hospitalario que nos ayude a manejar los tiempos adecuadamente. Porque el problema del trauma, que es un tiempo de que los minutos cuentan. Porque no es que ocurra el trauma e inmediatamente yo llego a una clínica o a un hospital. Lo que es para que se contacte la persona, el afectado cuando tiene el accidente, al 911, que el 911 contacte una ambulancia, que el 911 vaya con la ambulancia de la casa, que haga una atención prehospitalaria, que haga un triaje. Eso es muy interesante, para explicarlo una vez. Triaje viene del paratriage, que es francés, que significa clasificar, se lo utilizó mucho en la guerra. Y esa es la base del manejo del poli-traumatismo. Ese prehospitalario te hace un triaje y te dice, bueno, este paciente tuvo un poli-traumatismo leve, unas contusiones severas, poli-traumatismo moderado o severo, si se fractura una costilla y ve que está dismeco, no puede respirar, porque tiene posiblemente una motor de atención. Mira todo el tiempo que transcurre y de ahí el paciente tiene que coger adecuadamente al paciente, poner una camilla, ingresar a la ambulancia y veamos qué pasa en el recorrido de la ciudad, porque tenemos tráfico, los hospitales están más distantes. Gente que no respeta el sonido de la sirena, de la ambulancia y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Que todavía se ve. Exacto. Si me permites hacer un paréntesis, porque es algo que me ha llamado mucho la atención, tú sabes que uno aprende mucho por las redes o por LinkedIn o por Facebook o por Instagram en Corea o en Alemania. Se escucha la ambulancia y automáticamente todo el mundo se abre y tiene todo el carril central para la ambulancia. Cosa que aquí no sucede todavía. No sucede en la práctica. Correcto. Vladimir, tú topabas en el conversatorio que acabamos ahorita de establecer contigo, el término estadística, la palabra estadística más bien. ¿Se cuenta en nuestro país, Vladimir, con una estadística que nos haga hacer conciencia sobre la temática de los accidentes, de los politraumas y de todo aquello? Sí. El INEC tiene su estadística, pero en la práctica yo he notado que hay un subregistro. Porque a veces pacientes que mueren por un politraumatismo en su registro de muerte le colocan muerte por paro cardíaco. Sí, en eso terminó, pero no colocan la verdadera causa. En eso terminamos todos, en pocas palabras. De hecho, todos terminamos así. De hecho, eso es algo que se ha ido mejorando a nivel del Ministerio de Ciudad Pública, de ver cómo se registra bien, para tener una buena estadística, porque la estadística es información. Usar adecuadamente los términos en todos los casos. Exactamente. Y el punto es que, por eso es que yo manejé un poco de estadística, metí en internet y vi que en la Organización Mundial de la Salud, hablando de accidentes de tránsito, comparaban que en el 2010 habían, este, ocupaba el décimo puesto, dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo, estaban los accidentes de tránsito. En el 2016 había llegado al puesto séptimo. Significa que el trauma va en aumento. ¿Va en aumento o se está debidamente registrando aquello que antes se subregistraba, no? Además, pero recordemos algo, para ir uniendo conceptos. Esta estadística fue de accidentes de tránsito. Como te comentaba en su momento, también tenemos los accidentes laborales, los accidentes domésticos, los accidentes en las aventuras. Entonces, la estadística es mucho mayor. Y lo que tú hablabas al inicio, que es muy cierto, el impacto económico que tienen los accidentes y los politraumatismos a nivel mundial es impresionante. Porque cada paciente que llega a una clínica, no solo es el tiempo del médico, no solo es el tiempo de la ambulancia, la gasolina, los paramédicos, todo el costo operativo, sino tiene un costo de materiales, insumos, equipamientos y medio diagnósticos como tomografía, ecografía, que son costosos. Para llegar en este caso, pues como tú bien dices, a un diagnóstico adecuado y poder clasificar a ese paciente o establecer, pues, en este caso, el tratamiento a seguir y todo lo demás. Estimado Vladimir, muy interesante lo que estamos conversando en este momento. Amigos televidentes, ya lo saben, manejo integral del paciente politraumatizado es la temática a tratar el día de hoy, aquí en Viva Mejor. No se vayan, que regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Amigos televidentes, ya lo saben, que regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Amigos, manejo integral del paciente politraumatizado es el tema que estamos tratando aquí en Viva Mejor. Por favor, quienes nos están viendo, ya saben, pueden hacer cualquier pregunta, comentario a nuestras redes sociales o a los teléfonos, o al teléfono en este caso, que aparece en vuestras pantallas, ¿no? Vladimir, ¿en qué consiste el manejo integral de un paciente politraumatizado? Hablaste en el bloque anterior y me parece muy interesante algunos términos como el triaje, ¿no? Triaje, en pocas palabras, es una escala de evaluación o de valoración del paciente politraumatizado. Es lo que nos permite establecer hasta cierto punto el diagnóstico, el pronóstico y cuál sería en este caso la evolución de ese politrauma en un momento dado. Por lo tanto, ¿en qué consiste el manejo integral? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Cómo se debe hacer aquello? Correcto. Permítame hacer una película macro para que lo entiendan. Hay tres momentos claves en el manejo de un paciente politraumatizado. La fase prehospitalaria, la fase hospitalaria cuando llega el paciente y la fase de preparación hospitalaria. Es muy importante. Cuando hablabas del triaje, tú comentabas que era un tema de un diagnóstico y pronóstico, pero en realidad no es diagnóstico. El triaje lo que hace simplemente es decir, a ver, ¿este paciente está grave? ¿Sí o no? ¿Este paciente puede vivir? ¿Sí o no? Si haces un diagnóstico, te toma más tiempo. O sea, estableces de una forma rápida las condiciones en las que el paciente se encuentra, en pocas palabras. Algo así. Exactamente. Y ahora, permítame poner una variable independiente. Lo bueno del trauma en el mundo, que tuvo un impacto económico tan grande, que todas las sociedades, las de emergencia, las de cirujanos y la sociedad panamericana de trauma, a la cual yo me veo mucho, he ido mucho a los congresos, la han metido de tanta cabeza y desarrollaron cursos para el manejo del trauma, tanto en la fase prehospitalaria y hospitalaria. ¿Y por qué explico eso? Porque ya en trauma han estandarizado tanto, que todo el mundo tiene la cabeza, de hecho en nuestra ciudad, que hay mucha gente preparada. Yo hice ese curso en el 2013, cuando recién empezaba, yo era residente en esa época. Perdón, ¿en que en 2013? En 2003. 2003, ya. 2003, cuando esto empezaba, este humo del trauma, ¿verdad? Pero actualmente han hecho tantos cursos y está tanta gente preparada, que todo el mundo sabe, cuando llega un trauma, ya sean prehospitalarios o hospitalarios, hay que hacer Antes tú no lo escuchabas, antes cómo se manejaban las emergencias. Era un tema, el que más experiencia tenía, o el que más liderazgo tenía, influyente al resto, y no necesariamente hacía el mismo proceso siempre. Hoy lo bueno de la ciudad es que todos lo hacemos. Entonces, a tener una ciudad estandarizada en conocimiento, ¿verdad? Ha llegado esa nueva casa algunos años ya. Ya sabemos que un prehospitalario, como macro, va a llegar a la escena del accidente, ¿verdad? Va a definir su prioridad, va a definir si es leve, moderado o severo, va a definir a qué nivel de hospital le va a enviar. A ver, este paciente lo lleva a un hospital nivel 1, a un hospital nivel 2, a este un hospital nivel 3. Mira todo el orden que tenemos ahora en la ciudad. Ahora, puede existir un inconveniente. Si hay mucho tráfico, pues todos se comunican. Si el hospital es muy lejos, ellos tienen la obligación de llevarlo al hospital más cercano, a ese primer nivel, para estabilizarlo. Y estabilizándolo, se considera después del traslado un hospital a ver complejidad. Esa fase prehospitalaria, bien organizada, que está manejada por bomberos, por ATM, ahora tienen su equipo, ¿verdad? Por IES, por ministerio, todos están preparados. Hacen que los pacientes lleguen más cuidados y con una buena escala, definido su escala de gravedad, a un hospital. De acuerdo, eso no es la complejidad. En el hospital es súper interesante lo que sucede, porque cuando llega el paciente, ya se ha hecho conciencia de la importancia de la comunicación. Y desde la ambulancia van diciendo, paciente en este momento está siendo transferido, tiene tanta frecuencia cardíaca, tanta frecuencia respiratoria, está inconsciente, está consciente, está sangrando, tiene tanta frecuencia arterial, que cuando ya llega el paciente a la emergencia, esa es la fase de preparación hospitalaria, ya todo el mundo está equipado con su bioseguridad para evitar contagios, con guantes, con batas, con mascarillas, con lentes. Entonces, tienen preparados los equipos, tienen preparados los insumos y tienen preparados los SETS. ¿Qué SETS? SETS de intubación, SETS de toracostomía, ¿verdad? Están avisados los servicios. Charol de paro, por ejemplo. Charol de paro, drogas, revisar el endoscopio, si tiene luz. Han avisado a imágenes, han avisado al laboratorio, llega un paciente politraumatizado, está por llegar, pues prepárense, denle prioridad, pero necesitamos que se maneje de sangre, necesitamos radiografía, necesitamos ecografía, necesitamos tomografía, ¿verdad? Esos son los pacientes estables. Entonces, avisan a los cuidados intensivos, que al seguir una cama aparece paciente que puede estar llegando, avisan en la reanimación. ¿Qué te quiero comentar en el macro? Que realmente la ciudad ha mejorado bastante, hay mucho para mejorar, hay que hacer procesos, hay que hacer detalles, pero el concepto actualmente y el manejo, como decíamos inicialmente, es el adecuado. Un manejo integral en el cual todos están involucrados, en el cual todos nos comunicamos adecuadamente y en el cual todos tenemos conciencia de que el minuto a minuto es importante para salvarle la vida al paciente. Has dicho cosas muy importantes, la dimira, en esta última parte, que me saltan ciertas dudas. La primera, en este manejo integral, porque tú hablas de un manejo integral, donde son varios los actores que están involucrados. Correcto. En este manejo prehospitalario, que es de vital importancia en la sobrevida de la persona. Correcto. ¿Basta con que un individuo, haciendo un curso básico, esté preparado para esa valoración inicial, ese ABC que hablan algunos? ¿Es el médico el que tiene que realmente entrar en esta etapa? Tome en cuenta que hay países como Japón o China, donde todas las personas, independiente de lo que sean profesionalmente, tienen que saber una reanimación cardiopulmonar. O sea, hay procedimientos que las personas están obligadas a conocer para salvar a un compañero o persona que labore o que esté cercana a este en cualquier lugar. Entonces, en esa atención prehospitalaria, en ese manejo inicial del politraumatizado, ¿quiénes son las personas o quiénes son los que están competentes para poder iniciar una acción frente a ese sujeto? Es una excelente pregunta. Solo permíteme agregar algo de la parte anterior. El actor más importante. Los actores más importantes. Paciente y familiar. Luego comentamos en detalle. Ahora, volviendo a lo que me decías, yo no soy emergenciólogo, yo soy cirujano general y como cirujano general estábamos en la emergencia y manejábamos las emergencias, cirujano menor, manejábamos las radiomaciones y manejábamos cirugía de emergencia. Y de hecho yo fui después jefe de emergencia del hospital Guayaquil también en su momento. Entonces, yo hice estos cursos de proveedor de manejo de trauma, manejo de revisión cardiovascular y soporte vital básico, manejo de quemaduras, destrezas críticas en trauma. Y sin tener la especialidad, tengo la película tan clara de trauma, porque realmente que la Sociedad Panamericana de Trauma, que es como que dice mi madre, mi padre de conocimientos, aprende mucho de ellos, ha sido tan abierta con el conocimiento, han hecho casos en los congresos, los congresos son más prácticos que teóricos, que realmente uno tiene toda la capacidad para hacer el manejo inicial del paciente. Claro, ¿cuál es el concepto? Tanto en prehospitalario como hospitalario, hay gente preparada, sin tener la superespecialidad, por ser cirujano de trauma o ser emergenciólogo, que pueden manejar de una excelente manera los pacientes. Por ejemplo, los bomberos, los vigilantes de tránsito, la policía, que participa dentro de ese primer momento, que no son médicos de base, no son médicos de formación. Al hacer ellos, o más bien, mi pregunta va, ¿qué curso es el que deberían ellos seguir, siendo ciudadanos, en este caso comunes, sin ser médicos propiamente dichos, para poder afrontar a ellos o poder atender en ese primer momento a ese politraumatizado? Correcto, de hecho, te comento una experiencia. Dice, yo tengo algunos años capacitando en politraumatismo y manejo de emergencia cardiovascular, y algún día me acerqué hace poco a la ATM, acá, y para proponer estos entrenamientos. Me sorprendieron. Hablé con el capitán que está encargado de la ARES, que maneja ambulancias, y es una persona tan bien capacitada, que yo tengo una relación con la OFDA, y que le hagan los cursos de manejo de desastres, manejo de emergencia, y toda la información que para mí era muy interesante, ¿verdad?, que muy poca gente la conocía, me quedé impresionado cómo la tenía bien clara la película, estaban bien organizados. Entonces, a veces el tema no es que tengan el título, o que sean médicos, el tema es de prepararse. De hecho, una persona civil está tan estructurada de una manera tan sencilla en los cursos de manejo del trauma, ¿verdad?, que no es que te entrenen para hacer procedimientos, te entrenan para estabilizar y saber cuál es tu función y en qué momento. Por ejemplo, un familiar, están en la calle, son unas familias parasalinas, tienen un accidente de tránsito, hay un accidente de tránsito y se baja alguien a ver qué sucede. Solo con que la persona sepa que no debe tocar al paciente, ¿sí? Que no debe moverlo. Que no debe moverlo, y vamos a ver por qué. Si no, simplemente, señora, ¿cómo está?, ¿cómo se siente?, ¿cómo se llama?, ¿qué estoy hablando ahí? A, vía aérea. Si la persona me responde, significa que hay una vía aérea permeable. Abierta, así es. Yo estoy más tranquilo. Correcto. Si la persona me responde, esa persona está respirando y ventilando, porque si no tuviera aire, no pudiera conversar. Y también estás evaluando en ese momento el nivel de conciencia. Ahí voy. Porque si responde tus preguntas... Que esa es la B. Así es. Y si me responde adecuadamente, sin bajar el sensorio, tiene una buena circulación, no está sangrando. Entonces, en ese momento esa persona puede llamar y decirle, sabes qué, había un accidente de tránsito, pero ya sabe que no va a pasar nada. ¿Qué pasa si esa persona solo al ver al paciente lo ve que no contesta, lo ve pálido, lo ve sudoroso y no sangra por fuera? Esa persona puede decir, está sangrando por dentro. Es un trauma cerrado. Lo que llaman algunos un hemorragia interna. Exactamente. ¿Qué hace? Llamo el RAP el 911. Mira qué más podrían hacer preparándose la sociedad, la comunidad, porque este es un enfoque más para la sociedad. Digamos que más tarde podemos hacer una parte con un muñeco para que hagan una maniobra, como para estabilizar la colonia cervical. Pero si no lo responde, la primera maniobra que haría una persona de Prospitaler es permabilizar la vía aérea, ¿sí? Contracción de mandíbula para que la lengua, que los accidentes se van para atrás, se pongan normal y no se obstruya. Con lo cual puede permabilizar. Eso salva vidas. Una persona con una vía obstruida y que una ambulancia después de 15 minutos se murió por eso. Entonces, haciendo otra vez el resumen, hay gente preparada en el medio, con la estallación muy bien y la sociedad haciendo cosas mínimas también puede salvar vidas. Pero si no tienen conocimiento básico, ¿qué podrían hacer? Llegan, mueven al paciente y si hay una fractura inestable, a nivel lumbar o dorsal, lo deja parapléjico. Si hay una fractura inestable, a nivel cervical, lo deja cuadripléjico. Entonces, no hay que, a veces el camino al infierno, siempre lo mencioné mi papá, está lleno de gente de buenas intenciones. A veces las buenas intenciones hacen daño, pero sí se puede hacer algo, pero hay que capacitarse. En resumen, queridos amigos, la capacitación es la herramienta más poderosa para poder afrontar este tipo de situaciones. Efectivamente, como tú bien lo dices, no solamente basta de buenas intenciones. Tenemos que estar debidamente preparados y este es un tema que la ciudadanía en general, las personas que no son médicos, tienen que también conocer, tienen que también saber. En el siguiente bloque, Vladimir, podríamos hablar un poquito acerca de qué cursos podemos tener a disposición en nuestra comunidad, aquí en nuestra ciudad, para que las personas que estén interesadas en esto puedan ahondar un poquito y conocer del tema. Entonces, amigos y amigas, por favor, no se muevan de sus asientos. Viva Mejor continuará después de los siguientes mensajes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Amigos y amigos, este es su programa FIVA Mejor. Su médico en casa, nuestro invitado el día de hoy, el doctor Vladimir Roura Seminario, con quien estamos hablando de un tema muy interesante, que es el manejo integral de un paciente politraumatizado. Mi querido Vladimir, algo importante. ¿Los traumas son prevenibles? Ningún trauma es prevenible. Podemos utilizar artefactos como el cinturón de seguridad, que nos ayuda quizás a mitigar o que el problema no sea tan grande, la situación no sea tan dañina para la persona. Pero en cualquier momento, cualquier persona puede sofrir un trauma. Yo voy manejando, salgo de aquí del canal, voy manejando, alguien me choca por atrás, un latigazo en la columna cervical, una lesión. Por más precaución que la persona tome en un momento dado, evitarlo en un 100%, claro está, es difícil porque dependemos de otras personas o hay quienes no son conscientes del peligro que generan al ejecutar actos irresponsables mientras conducen, mientras van por la calle, etc. Exactamente, de hecho pensemos un terremoto, es un ejemplo más clásico. No depende de nosotros, vamos a estar caminando, hay un terremoto, se caen las paredes, los cloros van a reaccionar a colocarse en el tránsito de seguridad, pero una pared estaría bien, pero otras personas no. Estamos hablando aquí de los desastres naturales, porque son eventos de la naturaleza que obviamente no dependen de las personas propiamente. Exactamente, vamos a otro ejemplo para que vean qué tanto no es prevenible, eso es un mito, vas por la calle, hay una bala acera, y una bala que entró en ráfagas, balas perdidas, fueron algunas, una entró en cuello, otra entró en cráneo, otra entró en torres, abdomen, ¿verdad? Eso es un poletraumatismo, son heridas penetrantes. Entonces realmente que el trauma así, o sea, hay situaciones que uno puede prevenir, porque como es muy importante el uso del cinturón de seguridad, para no salir eyectado del carro, ya lo voy a explicar un poco más, pero no, no se puede prevenir todos los tipos de trauma. En relación a lo que hablamos en el bloque anterior, Vladimir, las personas interesadas por capacitarse, por hacer algún curso básico en primeros auxilios, ¿hay lugares, hay instituciones que ofrecen este tipo de cursos, que tú conozcas, que nuestros amigos puedan conocer y puedan acceder a ellos? Sí, bueno, actualmente los cursos están enfocados para los doctores, para las enfermeras, para los residentes, los de prehospitalario, los de quemadura, los de trauma, los de reanimación cardiovascular, y solo la American Heart tiene un curso para legos, de reanimación cardiovascular para la comunidad. En trauma yo no he escuchado, pero hay muchas personas, de hecho yo lo he realizado, que hacemos cursos de primeros auxilios, o cursos de manejo básico de manejo de politraumatismo. O sea, cualquier persona capacitada podría capacitar a la comunidad. ¿Hay cursos para preparar paramédicos, por ejemplo? Claro, de hecho hay una carrera de paramédicos en su momento, sí, 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 creo que en la Católica hubo una carrera de paramédicos, bueno, aquí hubo, bueno, durante el tiempo que yo fui directivo en la Facultad de Ciencias Médicas, hubo la carrera de urgencias médicas paramédicos, que lamentablemente por asuntos de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, no pudo continuar vigente, pero eso es un vacío muy importante que existe en la actualidad, porque creo que se necesita que las universidades hagan un poquito más de conciencia en ello, y se fomente este tipo de preparación a través de carreras que faculten a las personas a poder prepararse como es debido. Correcto, de hecho creo que se llamaba, sería con título de APH, que es Atención Pro Hospitalaria, y es muy importante. Veamos el concepto macro, este, ventajosamente yo en mi vida ya manejo muy bien la parte administrativa y la parte médica, también tengo unos cargos directivos, entonces, número es la ciudad, hay tres millones y medio de habitantes en la ciudad de Guayaquil, ¿cuántas personas crees que hay incapacitadas en manejo de emergencias? ¿Cuántos paramédicos crees que hay en la ciudad? Son pocos, o sea, tu punto es excelente, y realmente hay que fomentar que todas las universidades capaciten a más paramédicos, que es una gran ayuda, porque si viene un paciente que desde el sitio del accidente ya viene estabilizado, hasta que llega al hospital, uno ya está preparado para poder manejar la emergencia adecuadamente. Si a mí me dicen, paciente que está pálido, sudoroso, frecuencia respiratoria aumentada, frecuencia cardíaca baja, que está inconsciente, que está sangrando en extremidades, que la presión está baja, ¿yo qué digo? En el hospital, piden sangre, preparen quirófano, llamen a cuidados intensivos, y cuando llega el paciente, no se pierde tiempo averiguando, ya eso se tiene, crea la película de la grave paciente y se va directamente al quirófano. Así que resalto el punto que es muy importante la capacitación de más personas en el sistema prehospitalario, y es muy importante la capacitación de personas, ya sean familiares o entes de la comunidad, que manejan el trauma inicialmente, hasta para que sepan cómo va a llamar. Es impresionante cómo hay personas que se ponen tan nerviosas y no saben a quién llamar o qué decir. Entonces, hasta las capacitaciones deberían comprender esa parte, el manejo psicológico de una situación de emergencia. No toda persona, por lo tanto, está preparada para afrontar este tipo de situación. Es más, te lo digo en el ámbito laboral, que es mi campo, es mi área, ¿no? Cuando hablamos en empresa de conformar o de ejecutar planas de contingencia y emergencia, al momento de establecer brigadas de primeros auxilios, hay un perfil para que la persona, el empleado, en este caso el colaborador, dentro de una empresa, pueda formar parte de esta brigada. Tú sabes que hay diversos tipos de brigadas. Hay brigadas contra incendios, brigadas de evacuación, contra desastres y de primeros auxilios. Entonces, no toda persona tal vez está capacitada o son lábiles emocionalmente como para poder ellos confrontar o afrontar, en este caso, a un herido, a un politraumatizado. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero te doy una experiencia personal, ¿verdad? Y que la he visto. Tú cuando le das conocimiento a la persona, esa persona tiene poder. Y pierde miedo. Y pierde los miedos. El conocimiento es lo más importante. Pueden ser personas que son nerviosas, sí, pero una persona nerviosa con conocimiento ya no es una persona tan nerviosa y es una persona que se atreve. ¿Por qué? Porque sabe qué va a suceder. Cuando la capacita, le dice, bueno, usted hace esto, 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 y va a suceder esto, y hasta aquí es su parte. Entonces, el concepto está, no es estigmatizar, decir, los que son nerviosos no pueden hacerlo, sino, ¿sabes qué? Prepárate. Porque posiblemente la ambulancia no llega a tiempo. De hecho, hay muchos casos, no quisiera hablar mal, pero sabemos que hay casos que nos llama la ambulancia y llega después de una hora y media. Así es, y se ha perdido tiempo valioso. Exacto. ¿Pero por qué? No es porque no quieren llegar, es porque tienen u otras emergencias igual de graves, u el tráfico. Entonces, hay situaciones de que impide que el sistema hospitalario funcione adecuadamente, y es por eso que la comunidad tiene que ser parte. Y como te decía hace un momento, hago el enganche de la lógica. Los dos actores más importantes, aparte del sistema hospitalario y hospitalario, es el familiar y el paciente. Un paciente que colabore. Vladimir, este tema, tú sabes, no está exento de ciertos mitos que vamos a continuación a revisar. Y entremos un poquito en la práctica del tema, ¿no? Hemos hablado de la parte hospitalaria, cómo debe ser el manejo integral del paciente por el traumatizado. Pero ya en la práctica, cuando tú estás afrontando una emergencia y tienes frente a ti una persona con una herida sangrante, por ejemplo, vamos a revisar, por ende, ciertos tips o ciertas cositas que las personas deben conocer sobre este manejo de heridas, ¿no? Hablemos del primer mito, por ejemplo. Producción, si me puede ayudar al respecto, ¿no? Bueno, dice así, el torniquete debe practicarse sobre toda herida que sangre abundantemente. Hay gente que lo primero que hace es coger un paño, una toalla, pero lo ejecuta tan vigorosamente o hace un torniquete muy fuerte sobre la herida que podría ser hasta cierto punto contraproducente aquello. Sí, es interesante y más que un mito, a veces han habido contradicciones hasta en las mismas sociedades. Pero en la práctica, mi opinión personal es la siguiente. Si es un paciente que tiene una amputación, o sea, que pierde la pierna, la pierna se separa del cuerpo, un torniquete 100% sin dudas, porque si no, el paciente se va a desangrar. Correcto. Si es una herida penetrante y que está sangrando, recuerden que cuando sangran pueden ser dos tipos de sangrado, o venosos o arteriales. Arteriales, se va a la sangre oxigenada pura y el corazón hasta que bombea, pierde mucha sangre ahí. Claro, sale con más presión y todo lo demás. Lo más fácil, y parece mentira que no mucha gente lo entiende y lo ve así, es las compresiones. Cojan gasas, cojan un paño, compriman, que les aseguro que si es venoso, va a parar inmediatamente. Si es arterial, quizás demore un poco más, pero va a funcionar. Y de hecho, una vez que coloquen las gasas o coloquen el paño, lo que sea que comprimen, con una venda, con una camiseta, pueden hacer un vendaje compresivo para que eso quede presionado. Ahora viene una posibilidad, porque en la vía nada es blanco o negro, todo está en los grises y es relativo. ¿Qué pasa si a pesar de una buena compresión, a pesar de que pongo gasas, a pesar de que pongo las camisetas o que vendo, sigue sangrando y el paciente está perdiendo sangre? Ahí es una buena oportunidad para colocar un torniquete por encima de la lesión. Los traumatólogos, cuando operan, hacen torniquetes y tienen el paciente una hora a veces sin que le llegue sangre a la extremidad. ¿Cuál es el problema del torniquete? Que si pongo un torniquete y corta la circulación, sí, deja salir sangre, pero también se pone isquémica el resto de la pierna. Claro, puede provocar una necrosis. Y puede provocar una necrosis. Pero recordemos que los traumatólogos utilizan el torniquete para hacerle días y simplemente se recupera porque los miembros de las extremidades tienen una capacidad de mantenerse, como no son órganos vitales, es músculo, ¿verdad? De no necrosarse. Entonces, pero para evitar ese daño, yo diría como concepto, es amputación, torniquete, sangrado, compresión con gasas. Correcto. Si a pesar de eso no pasa, un torniquete. En pocas palabras, dependerá en este caso del tipo de herida para poder aplicar o no un torniquete con seguridad y saber cómo hacerlo en un momento dado, ¿no? Correcto. La compresión, en este caso, con gasas o con vendas, también ayuda muchísimo a detener, a evitar el sangrado en este caso, ¿no? Correcto. Mi estimado Vladimir, qué interesante, estamos comenzando, amigos y amigas, a hablar de los mitos sobre las heridas, sobre los traumatismos y por favor, no se vayan que regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. ¡Gracias! 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 Amigas y amigos, manejo integral de los politraumas es el tema que estamos tratando hoy aquí en su programa Viva Mejor con nuestro invitado, nuestro querido amigo el doctor Vladimir Roura. Vladimir, ¿qué hacer y qué no hacer frente a cualquier tipo de herida es un dilema muchas veces importante que debemos conocer? En el bloque anterior tú con mucha claridad nos explicaste acerca de si debemos o no practicar un torniquete frente a cualquier herida y la conclusión fue que dependiendo del tipo de herida el torniquete es válido o no. Ahora, otra cosa que también se ve con frecuencia en heridas grandes por ejemplo, en heridas abiertas es la presencia de un cuerpo extraño y sobre eso también tenemos un mito que por favor producción si nos ayuda al respecto dice así ¿hay que retirar todo cuerpo extraño presente en una herida? Claro, en realidad nunca porque al retirar el cuerpo extraño ya sea un puñal que es lo más común o un empalamiento que es cuando es una rama o uno se cae un tronco por ejemplo largo un tronco largo y todo el hecho de retirar puede causar más lesión puede desgarrar más imagínense por dentro del abdomen está una rama metida en el abdomen y a lo que yo la retiro sin haber el abdomen está el intestino y lo desgarro con todo no estaba lesionado el intestino en ese momento al retirar lo desgarro a lo que desgarro puedo lesionar una arteria y ahora puedo causar también un sangrado y un paciente que está estable lo complico una herida que ya el sangrado paró por ejemplo al tú retirar un cuerpo extraño llámese un pedazo de metal un trozo de vidrio o un pedazo de madera puedes provocar como bien dices un resangrado y eso complica aún más el problema ¿verdad? Peor aún un nuevo sangrado uno puede hacer el trauma en ese momento claro puedes agravar o puedes provocar aún un trauma sobre una herida que tal vez no fue tan compleja o fue una herida simple se puede convertir en algo más severo todavía ¿verdad? Exactamente Muy bien Vladimir que interesante todo esto dilectos amigos ¿no? Vámonos al tercer mito por favor si nos ayuda producción Vladimir y lo podemos ver en pantalla ¿no? Nunca retire un apósito de una herida sangrante y cuando sangra esta añadir más apósitos es lo que tú decías acerca de la compresión ¿verdad? Correcto ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué es la clave? La clave en todo sangrado es la compresión ¿sí? Nunca retirarlo igual el tiempo de cobalación es 3-5 minutos entonces a los 3 minutos si es un sangrado de músculo eso va a ceder si es un sangrado venoso va a ceder solo en el caso que sea un sangrado arterial y que sea una arteria grande como una femoral eso es probabilidad que eso siga sangrando a pesar de las compresiones Para que nuestros amigos entiendan un poquito más ¿cómo tú diferencias un sangrado venoso de un sangrado arterial en cuanto al aspecto de la herida? Claro hay un chorro de sangre la vena se colapsa y tiene poca sangre acuerda que la del sistema venoso es la sangre que llega al corazón que va de retorno al corazón así es y el corazón lo que hace es coge esa sangre de la derecha del corazón y la pasa al lado izquierdo ya oxigenada y la eyecta a lo que la eyecta la eyecta con fuerza y con presión entonces cuando ves que la sangre está chispeando hay un flujo para arriba tú sabes que eso es un sangrado arterial correcto así lo diferenciamos por lo tanto amigos la herida puede ser de origen venoso o de origen arterial dependiendo del tipo de sangrado es importante antes de tomar cualquier acción ver el tipo de sangrado que está provocando o que está saliendo de dicha herida si la sangre es obscura es una sangre que tiene poco oxígeno es una sangre que probablemente su origen es venoso pero si es una sangre muy roja y como tú bien dices sale con mucha presión el origen es arterial este tipo de herida por lo tanto Vladimir según lo que entiendo es una herida más compleja y hay que actuar más rápidamente ¿por qué? porque la persona puede entrar en shock a los pocos minutos si el origen del sangrado es arterial correcto por lo que esta sangre viene directamente del corazón correcto de hecho cuando este paciente llega a la emergencia y detectan eso lo que hacen es clampear la arteria en la herida la buscan la clampean de un lado la clampean del otro lado correcto y con eso pasa cirugía como ya para el sangrado el paciente se va a estabilizar demonícamente porque le van a colocar las soluciones y todo y cuando va a cirugía hacen la anastomosis correcto cierran el vaso nuevamente y se restablece el flujo circulatorio ¿no? disculpen el término anastomosis significa de que vuelve a unir el extremo proximal de la arteria con el extremo distal de la arteria o sea los dos extremos rotos del vaso vuelven a unirse en este caso eso se llama anastomosis correcto disculpen el término no te preocupes hermano aquí estamos para atender todos ¿no? ahora cuando hablamos de accidente tú sabes que aquí no podemos dejar de mencionar a los niños los niños pues en este aprendizaje en este crecimiento de ellos no están exentos a los problemas el siguiente mito habla justamente algo al respecto producción por favor si nos pueden ayudar dice justamente este mito cuando un niño sufre una caída que pasa frecuentemente en casa en el colegio o en la escuela dice este mito no dejar dormir al niño que tuvo un golpe en la cabeza a veces las mamás el pobre niño está que se duerme y lo sacuden o lo zamarrean como vulgarmente se dice para que el niño no consigue el sueño ¿qué hay al respecto en esto? ¿qué me puedes decir? sí solo regálame cinco segundos para que no se me escape algo importante y te comento el mito lo que no les comenté del trauma es que el trauma es una patología tan agresiva que puede afectar desde la persona desde el feto intraútero hasta la persona que está por morir cualquier persona cualquier edad puede sufrir trauma de hecho hay patologías de la infancia patologías de la adolescencia patologías de la adulta y patologías de la tercera edad más comúnmente el trauma está en todas las edades súper interesante eso volviendo al tema del mito que me recuerdas un poco sobre el niño que sufre una caída y que queda somnoliento o se queda adormitado después de la caída o del golpe sufrido en la cabeza la mamá o el papá preocupados por esto no dejan que el niño se duerma ¿debes dejar que el niño duerma tranquilamente o no? lo ideal es que le lleven a una emergencia para que sea observado por lo menos 12 horas en la emergencia lo que van a hacer es valorar rápidamente a lo que se llama ABDI que es lo siguiente el paciente está alerta responde a estímulos verbales responde a estímulos dolorosos o está inconsciente si el niño está alerta puede ir a la casa tranquila no hay ningún problema si el niño responde a estímulos verbales ¿verdad? pero ven como que está medio adormitado es mejor observarlo y si está inconsciente obviamente debe quedarse ingresado entonces va a depender de su estado del sensorio del paciente para ver si puede ir tranquilo a la casa o debe quedarse en una observación perfecto Vladimir que interesante todo esto amigos y amigas yo creo que esto va a ser motivo para un segundo programa porque hablar Vladimir de los traumatismos de los accidentes en casa en el trabajo en donde sea pues es motivo para quedarnos aquí y hablar por muchas horas y creo que el tiempo es un poquito ingrato con uno muchas veces cuando se trata de estos temas producción cuanto nos queda de tiempo creo que nos queda ya poco tiempo entonces mi querido Vladimir recomendaciones básicas para las personas al momento de confrontar un accidente una herida un trauma la primera recomendación que yo diría y ayudaría mucho al médico y por eso el paciente es un gran actor es tener una tarjeta de que que medicamentos tomo que patologías tengo que alergias tengo cuando el paciente llega a la emergencia realizamos algo que se llama el amplio que es el amplio antecedentes que pasó a que hora pasó como pasó le decimos que medicamentos toma pero ese es el paciente el familiar no está o no puede ingresar entonces no sabemos un paciente que toma beta bloqueantes un ejemplo medicamentos para el corazón medicamentos que hacen que el corazón vaya más lento verdad que eso le ayuda al paciente en esa situación en un paciente en una emergencia si le ponemos volumen soluciones el corazón va a seguir metabloquial va a estar lento y no nos va a ayudar que el paciente se recupere es muy importante saber qué medicamentos toma hablando de patologías debemos saber si es hipertenso si es diabético si toma la medicación o no si es controlado o no y a veces el médico está tan concentrado en ver cómo le sabe al paciente que no puede tener toda la información o no puede captarla bien entonces una gran ayuda una gran recomendación es por favor te hago una tarjeta en su billetera con el tipo de sangre verdad con los medicamentos que toma con las patologías que tiene y el tipo de alergias que tiene ya el tema ya de la libación de que haya tomado y la última ingesta eso se puede preguntar en ese momento esa es la primera recomendación la segunda recomendación es si no ha hecho un curso de capacitación de manejo de politraumatismo lo más elemental un curso básico un curso básico no tocar al paciente primum no no ser primero no hacer daño tal vez brindarle calma a esa persona brindarle confianza hasta que llegue la ayuda médica será importante aquí exactamente si está consciente porque podría estar inconsciente correcto correcto no movilizar a la persona también es importante exactamente la tercera recomendación sería hacer un curso de manejo de emergencias de urgencias las cosas básicas me refiero a las amas de casa de la comunidad porque como lo decíamos realmente eso salva vidas y más aún hay veces que la persona puede salir viva pero como no oxigenó su cerebro adecuadamente por un tiempo puede quedar como un vegetal queda con secuelas en este caso con secuelas la empresa a la cual tu gerencias que es VIRS ofrece este tipo de capacitación a las personas si tenemos una visión que se llama VIRS capacitación sanitaria si hemos capacitado 21 hospitales a lo largo de los años verdad y hemos hecho un enfoque tanto médico como hospitalario pero hospitalario y a la comunidad a la comunidad las personas entonces que estén interesadas por acceder a estos cursos pueden contratarse contigo al teléfono que aparece en pantalla totalmente de acuerdo pueden llamarme al teléfono celular o por correo electrónico al birsbyroset arroba gmail punto com Amigos y amigas que interesante todo esto el tema que hemos tratado hoy manejo integral del paciente politraumatizado y ya nuestro amigo el doctor Roura se ha comprometido para de aquí en poco tiempo hacer ya una un programa más práctico para que las personas en casa justamente sepan cómo actuar cómo hacer si un hijo en este caso un abuelito una abuelita un padre una mamá en este caso sufren algún tipo de accidente en casa cómo hacer cómo actuar o con compañeros en la oficina este tema se presta para hacer mucho más Vladimir te agradezco en este caso la presencia el haber participado con nosotros ya sabes amigo esta es tu casa y nos estamos queridos amigos despidiendo hasta un nuevo Vida Mejor soy el doctor Ricardo Loaiza quien se despide y les dice hasta la próxima Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.